soñadores aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. El año pasado, en la sede central de la Unión Industrial Argentina, la UIA, que está allí, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, hubo una palabra que sobrevoló el comienzo de la XXVI Conferencia Industrial. Esa palabra, o esas dos palabras, seamos estrictos, fueron consenso social. Nada mejor para representar esa intención que el ingreso de Antonio Caló, el tradicional líder de la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM y la CGT, al Salón Peteriví, ese en el que la entidad industrial toma sus principales decisiones. Es decir, un representante de los gremios allí, en medio de la empresarial. Por fin nos viniste a visitar acá, bromearon Daniel Funes de Rioja y Miguel Acevedo, dirigentes industriales, presidente de la Conferencia Industrial el primero y presidente de la UIA el segundo. Al verlo entrar al gremialista, bromearon de esta manera. Todos allí coincidían en que la única forma de sacar al país adelante es con un amplio acuerdo social, en el que se comprometan todos los sectores de la Argentina. Pues bien, el primero que obstaculiza ese consenso, con palabras, pero también con acciones y omisiones, es el propio gobierno. Lo obstaculiza al mostrar las diferencias entre Alberto Fernández y su vicepresidenta, Cristina Fernández. Lo obstaculiza al promover la quita de recursos a la ciudad de Buenos Aires. Y lo obstaculiza, por poner solo 13 ejemplos, impulsando un impuesto a la riqueza con alto componente ideológico y de odio de clase. En el primer caso, el de las jubilaciones que enfrentaron a Cristina Fernández y Alberto, resultó grotesco ver cómo Cristina desarticuló en solo una noche el proyecto del presidente sobre el aumento a los jubilados, que le había llevado al gobierno, escuchen bien, seis meses de trabajo. En concreto, Cristina impuso que el 5% de aumento que debía tomarse como adelanto de marzo y descontarse con los haberes de ese mes, quedara fijo. Y además, acortó los aumentos para pasarlos de semestrales a trimestrales. Lo curioso es que la fórmula que quería aplicar Alberto era la misma que ella había aplicado durante todo su gobierno anterior. La falta de consenso interno repercute en lo externo. Esa fórmula, la de Alberto, era la que se le había prometido al FMI, Fondo Monetario Internacional, para poder cumplir con la meta fiscal requerida. Ahora, ¿qué se le dirá ahora a ese organismo internacional? En el segundo obstáculo, el de la quita de recursos a la ciudad de Buenos Aires, es Máximo Kirchner, quien representa la voz de su madre. Y con anuencia de Alberto, o no, ya vamos a ver que no, desgrana un discurso lleno de odio contra aquellos que fueron jefes de gobierno y luego llegaron a ser presidentes de la nación, como Fernando de la Rúa o Mauricio Macri. Por ejemplo, ¿puede germinar algún consenso social con semejante demostración de desprecio hacia los que piensan diferentes? Más allá de las palabras, la intención está clara. Con el impuesto a la riqueza, perdón, con la quita de fondos a la capital. Es sacarle dinero a Capital Federal para dársela a la infinanciable provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof. Y ahí se prenden no solo Cristina y la Cámpora, sino que también muestran la hilacha a los legisladores y gobernadores, que llegado el momento se discuta lo que se discuta, siempre, siempre terminan por alinearse con lo que quiere la jefa o el jefe de turno. Este fue el caso de diputados elegidos por la ciudad de Buenos Aires que votaron a favor de que su propia jurisdicción se le quiten recursos. O la lamentable actuación de algunos gobernadores, como el de Córdoba, Juan Schiaretti, que, entre otros tantos, negoció su voto a cambio de algún beneficio para su provincia. Esto no es privativo de este caso en concreto, por supuesto, sino que es un mal endémico de la dirigencia política argentina. Históricamente han votado lo más inverosímil, con tal de caer bien parados y seguir del brazo del poder de turno. Otra vez, esto esmerila una relación que Alberto venía labrando como un orfebre en toda su gestión. Su relación con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que, por supuesto, ahora salió con los tapones de punta y hará juicio por esta quita o este tarascón que se le quiere hacer a su presupuesto. El tercero y último de los obstáculos que mencioné es la concreción de una obsesión de Carlos Heller y Máximo Kirchner. Quitarles aún más dinero a los más ricos vía impuestos. Esta vez se trata del impuesto a la riqueza y que se dice que es por única vez, pero que ya todos temen que quede fijo y que, además, empiece a alcanzar en un futuro a los no tan ricos. Se sabe sobradamente que lo que se recaudará con este impuesto será insignificante en proporción del PBI, pero sus impulsores insisten porque saben que es una forma de alimentar el desprecio de clase que tienen algunos, por no decir muchos, de sus seguidores. Ni el propio Alberto Fernández cree en ese proyecto, pero, sin embargo, les permitió a Máximo y a Heller ensayar sus desopilantes ideas para agravar a los ricos. El resultado no solo se agranda más la grieta y se aleja el consenso social, sino que muchos de los alcanzados por ese impuesto irán a la justicia y lo impugnarán por inconstitucional. ¿Y saben qué? Van a ganar esos juicios porque el impuesto a la riqueza sumado al de bienes personales se torna confiscatorio. En definitiva, el Estado Nacional, es decir, todos nosotros terminaremos perdiendo dinero en lugar de ganarlo, pero eso no es lo peor, sino que lo peor es el mensaje a los inversores. Los afectados por ese nuevo gravamen son los que tienen recursos para invertir en un país sin inversión. Una pregunta más, amigos. ¿Dónde creen que van a invertir de ahora en más? ¿En la Argentina o en cualquier otro país del mundo? Tres postales de una Argentina en la que se proclama la necesidad de llegar a un acuerdo social amplio, al estilo del mil veces mencionado Pacto de la Moncloa de España, pero en el que cada vez queda más claro que lo que quieren los gobernantes es todo lo contrario. Pero, como ya se sabe y como escribe hoy Jorge Fernández Díaz en La Nación, sin brújulas morales y con la férrea voluntad de relativizar los hechos ciertos si estos no encajan con sus convicciones, propósitos o prejuicios, los populistas de cualquier signo gobiernan contra la razón, el sentido común, la democracia y a menudo contra la ley y la ética. En tanto, el movimiento nacional y popular tiene por objetivo central convertir la provincia de Buenos Aires en el nuevo bastión de la dinastía Kirchner. Su proyecto, prosigue Fernández Díaz, consiste en mixturar allí el feudalismo más rancio con un discurso de izquierda. Algo así como Schildo Infrán con frasiología de John William Cook. Aunque su praxis se va pareciendo mucho más al añejo conservadurismo popular bonaerense con sus caudillos y sus vínculos mafiosos y sus pistoleros de alquiler. El justicialismo es el partido que durante más tiempo gobernó ese vasto territorio y al cabo de esa tarea su vergel se ha transformado en un páramo sin industrias, una postal penosa de la miseria, sin un programa de desarrollo sin conocimiento acerca de cómo generar progreso ni voluntad para hacer los deberes. El kirchnerismo va reconociendo de manera fatalista la pobreza extrema como un insumo pasible de ser administrado y también como una fuente de riqueza electoral y económica. En consecuencia, amigos, predica el pobrismo, una forma de la resignación social, ese inadmisible orgullo por el Estado presuntamente angélico de la carencia y politiza al mismo tiempo al lumpenaje cooptando a los fanáticos del para avalancha. Es que, como dijo el economista Gustavo Lázari, el peronismo y el kirchnerismo son los mejores en repartirte plata si sos pobre. ahora no esperes que jamás te saquen de la pobreza. El jueves que viene se cumple un año de gestión del nuevo gobierno, una gestión marcada por fuertes errores macroeconómicos, microeconómicos y también por los costos de la pandemia y por errores en su manejo sanitario y económico. Los números de la economía en 2020 muestran claramente el impacto de este descalabro combinado, pero los costos más importantes todavía están por verse. El economista Marcos Buscaglia desgrana alguno de ellos. El PBI va a caer 12%, una de las contracciones más fuertes del mundo. La Argentina está entre los seis peores países del planeta cuando se combina la caída de la actividad económica con la cantidad de muertos por COVID per cápita. Terminamos sin salud y sin economía. La inflación rondará el 37%, un índice menor que el 54% de 2019. Sin embargo, la comparación es engañosa, amigos, porque durante 2020 las tarifas estuvieron congeladas, el transporte, los alquileres, la telefonía, entre otros servicios, al tiempo que los precios de los alimentos, la mayoría, estuvieron controlados. Así que a no engañarse con esa cifra de inflación. El peso se acercará a 84% por dólar en el mercado oficial, pero ya sabemos que en el blue está por encima de los 160. Así que allí también habrá un problema. La marca de estas frías cifras en la vida diaria de los argentinos es desoladora. El salario había caído para agosto, último dato disponible, un 5% anual comparado con la inflación. Las cifras de desempleo son más duras aún. Aunque la tasa de desempleo subió de 8,9 en el cuarto trimestre de 2019 a 13,1 en el segundo trimestre de 2020, la realidad es mucho peor. Este pésimo desempeño se debe en resumen, además de la pandemia, a la entronización de la ideología del Estado omnipresente por sobre el pragmatismo que privilegia la creación de empleo. En lugar de corregir las deficiencias estructurales de la economía, como por ejemplo el exceso de regulaciones e impuestos que nos han llevado a tener una baja inversión y por lo tanto baja creación de empleo, el gobierno las acrecentó sin percatarse de que uno de los principales problemas de nuestra economía es la falta de credibilidad y de continuidad de las políticas públicas. Se dedicaron a dar un giro de 180 grados prácticamente en todos los aspectos de la vida nacional, pero en lugar de atacar el problema macroeconómico estructural de la economía argentina, que es el déficit fiscal y su financiamiento monetario, lo agravaron. Este era el gobierno, recordemos, que prometió llenar las heladeras y que prácticamente no solo no la llenó sino que terminó por vaciar las góndolas. Es que como sucede con el soñado consenso social, una cosa es lo que se dice de la boca para afuera y otra cosa muy distinta lo que se hace luego en la realidad. Comenzamos así, somos Pymes Radio. El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comagüe por 780 pesos. Conocí los nuevos artefactos al ed para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida. Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina. Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca a las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de Alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. En los momentos más complicados estamos con vos. Elegí Comahue por 780 pesos. Hoy a muchas empresas les toca trabajar desde su casa. Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad, múltiples factores de autenticación, navegación segura, firma electrónica, email security y mucho más. Probalo gratis durante 90 días. Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Servicio sujeto cobertura, disponibilidad técnica y geográfica. Para más información consulta www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor Oficial del Trabajo El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica. Si tenés una micro, pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos, capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo. Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación. Seguí cuidándote. Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina. Somos como vos. Somos pymes. Muy buenos días, Charly, buenos días a todos nuestros oyentes. Qué lindo estar acá este domingo acompañándolos en Somos Pymes Radio. ¿Cómo va, Charly? Buen día. Bien, buen día, Ale. ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá acompañándolos como cada domingo. Cada vez que te escucho en tu editorial siempre voy repasando las noticias de la semana y muchas veces termino, te digo que indignada, pero bueno, son cosas que nos pasan y un año difícil también, ¿no? Sobre todo los números que estabas hablando de inflación y demás. Un año muy difícil, sí, teñido por la pandemia, pero no todo hay que echarle la culpa a la pandemia, ¿no? Hay errores propios. Como se dice en el tenis, errores no forzados. Totalmente, totalmente. Y bueno, vamos a tener un gran programa hoy. Vamos a tener un gran programa que ya mismo, si vos me dejás, querida Ale, vamos a comenzar con la primera invitada de hoy. Vamos a hablar con Soledad Carrizo, ella es diputada nacional de Cambiemos por la provincia de Córdoba y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Soledad? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buen domingo. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos y bueno, tenemos allí, estuvimos viendo, estás activa en Twitter, por supuesto, pero vamos a pretender que seas como nuestra migrilla dentro del Congreso, ¿no? Porque hubo muchas cosas que se trataron en la última semana y que se seguirán tratando, pero si te parece, podemos empezar por el tema este de la quita de recursos a la capital federal, que creo que te has expresado muy, muy claramente, pero queremos escucharlo de tu propia voz. Sí, la verdad que, bueno, lo que vivimos la semana pasada fue realmente, primero, una sesión convocada introspectivamente, con dudas de dónde, de qué se ingresó legalmente o no, con toda la intencionalidad de avanzar, de avanzar, de un gobierno atropellando derechos, inventando precedentes que son muy graves, y como cordobesos, nosotros lamentablemente lo hemos vivido, hemos vivido cuando ha sido gobierno la vicepresidenta, y realmente hemos tenido, bueno, todos lo saben, Córdoba llegó a establecer hasta acciones legales para discutir la devolución del 15%, cuestión que fue saldada cuando llegó el presidente Macri, con una clara discriminación, porque, bueno, por ahí los cordobeses pensamos diferente, y creo que esto apunta a esto, ¿no? Hoy, el gran, al que tienen que apuntar es a Sobrir de la Z, obviamente que es un líder que se perfila como un líder nacional, y esto es perjudicar a todos los ciudadanos de Cava, y querer instalar nuevamente esta pelea interior versus capital, creo que va, la verdad, lo hemos vivido con distintos gobiernos, que hay una realidad que debemos discutir, que es la deuda que tenemos democráticamente, que es la ley de coparticipación. Porque esto no se discute de esta manera. Es más, si vemos los votos, lograron 129 votos, lo lograron ahí, lo lograron ahí con una clara, bueno, apriete y promesas para, sobre todo, los diputados de nuestra provincia que representan a Unión por Córdoba, y que está hoy la provincia de Córdoba en una difícil situación económica, y trabajando con modificaciones que obviamente en el Senado van a ser ratificadas para que esto pueda salir, pero claramente es inconstitucional y esto no no se presenta para nada digamos a un gobierno dialoguista o que busca trabajar, sino que esto, además, nos recorremos la gente, nació porque la provincia, la policía bonaerense se sublegó, que lamentablemente negó hasta el hartazgo para pedir mejoras, y el presidente en un tiempo delato dijo le quito la provincia a la capital y se lo doy a la provincia de Buenos Aires, así que tampoco estamos discutiendo definitivamente cómo vamos a distribuir en equilibrio los recursos que a todos los argentinos les corresponden, ¿no? No, y además que no se está, tampoco se discute cómo agrandar la torta, se discute cómo quitarle una amiga a uno para dársela a otro, sería lo de fondo. Vos dijiste al pasar algo que me intriga desde siempre, ¿no? Que es esto de la tropección, pero uno tiene la impresión de que si vos sos oficialismo propongas la ley que propongas y le den las vueltas que le den, después vamos a hablar de las próximas cosas que están tratando en el Congreso, uno sabe que se va a terminar aprobando por H o por B, creo que la única vez que tuvimos una ilusión de que eso no fuera así fue con la famosa 125 que terminó definiendo Cobo, Cobos, pero después uno piensa acá cualquier disparate puede proponer el oficialismo que se termina aprobando o por aprietes como vos decís o por conveniencia de gobernadores que en otros gobiernos han terminado soltándole la mano a ciertos presidentes que no son del mismo partido político sobre todo del peronismo, ¿no? pero bueno vos estás en la UCR y lo sabes bien eso digo ¿cómo se puede terminar con eso Soledad? vos que estás desde adentro Mirá, yo creo que se para y se frena con con una ciudadanía activa creo que evidentemente los votos se terminan de conseguir porque como vos bien lo decías se terminan hablando con los gobernadores hay bloques aliados que se crearon para ese fin para hacerle obviamente el caldo gordo al oficialismo sin decir que son oficialistas como el bloque de Jamón pero evidentemente cuando la ciudadanía se se definitivamente toma un tema y dice hasta acá no no vamos a permitir esto creo que nos acompaña fuertemente para poder aquellos diputados que por ahí votan de acuerdo a cómo viene el viento saben que el costo político y saben que hay una sociedad enojada y definitivamente que clavó los tacos y ahí como fue por ejemplo el tema de Vicentín como fue por ejemplo el tema de la reforma judicial por eso es tan importante las elecciones que se vienen también y en esto no es una reflexión a veces los ciudadanos votamos enojados porque nos pasa o porque nos prometieron llenando la heladera o porque la clase media sobre todo se vio muy perjudicada en el gobierno de Macri porque esto esto hay que decirlo realmente es la que el 20% que quiere un país en serio un país que bueno que se premia al que labura al que todos los días se levanta a las 6 de la mañana a trabajar y creo que es el momento de que esa ciudadanía marque la diferencia equilibrando el congreso que viene porque va a ser una gran oportunidad pero también no dejando que nos pongan otros temas por encima para tapar lo que se viene porque lo que se viene va a ser claramente la reformula jubilatoria que aquí viene el ajuste más grande que van a hacer para acomodar el año que viene que van a ser elecciones que no nos dejen coser con ese tema de que las PASO también vamos a borrar plata porque esto es una conveniencia también del oficialismo que por supuesto ellos con el poder acomodan a toda la tropa y pueden lograr mayorías absolutas en los congresos y eso va a ser peligroso pero sí claramente creo que la ciudadanía cuando está vigilando mirando no hace falta con piedras ni con nada porque nosotros vivimos la gran esa tremenda noche ahí en la plaza cuando estábamos sesionando con el tema de la fórmula jubilatoria que evidentemente hoy quedó demostrado que le ganaba la inflación y que las cláusulas que quieren poner perjudican a los jubilados es importante que estemos todos mirándolo y controlándolo ¿no? Pero Soledad justo estaba pensando en esa imagen de la plaza que cada tanto la recuerdo porque además dicen que fue ese momento los íntimos de Macri dicen que fue ese momento en el que a Macri lo voy a decir vulgarmente le cayó la ficha de lo ingobernable que podía ser este país pero te digo esa fórmula era más favorable para los jubilados que ahora pero tenía un pecado no la habían propuesto los peronistas entonces por eso digo contra esa marea es muy difícil luchar y tomo tus palabras es verdad es la ciudadanía la que tiene que salir a defender eso pero bueno seguimos manteniendo esa esperanza sí yo creo que que sí que es importante que la ciudadanía ahora hemos pedido volver a la presencialidad también otra cuestión porque por ahí si bien están los videos los canales y demás por ahí la presencialidad tiene otra otra forma para poder no limitar la palabra al legislador y discutir plenamente todo lo que corresponde creo que es importante estar mirando lo que va sucediendo en el Congreso porque la verdad que se vienen medidas o herramientas donde claramente se está recortando solamente que no lo quieren manifestar y sobre todo con los más vulnerables sí creo que evidentemente la Argentina no puede esperar más a tener temas de fondo como por ejemplo el de la seguridad social el de las jubilaciones donde estemos todos los actores trabajando para hacerlo sustentable definitivamente porque al final no va a ser una victoria pero por eso necesitamos despersonalizar la política ¿no? y encontrar un líder que entienda que no es él el que va a hacer esa política sino que va a generar para las generaciones futuras porque definitivamente el gobierno Macri se dio cuenta que el sistema o sea nos dimos cuenta que el sistema era insostenible gobiernan ellos y se dicen que el sistema es insostenible entonces no hace falta es decir acá nos debemos sincerar y poner los problemas sobre la mesa para trabajarlo y evidentemente que ellos tienen una oportunidad porque siempre con el peronismo los gremios también están más quietos y también vemos que hay cuestiones que ellos pueden manejar de otra manera porque son sus aliados entonces es una oportunidad ojalá no miren al corto plazo pero la verdad que por lo que se está mirando es simplemente ganar las elecciones del año que viene y nada más imponer su decisión y lamentablemente no escuchar a nadie alrededor no soledad te va a hacer una pregunta a mi compañera Alejandra de la Sartre te dejo con ella qué tal soledad buenos días te estaba escuchando y pensaba si vos crees que desde el oficialismo desde el gobierno se está pensando en cómo poder paliar toda la situación post pandemia esta semana se conocieron las cifras según la UCA que el 44% de los argentinos son pobres crees que se está trabajando como para poder reactivar el trabajo en Argentina y poder sobrellevar esta situación que es extrema que no sé si nos damos cuenta en el día a día no la verdad que creo que no no se está trabajando en eso lo manifesté en la última sesión en la anterior donde lamentablemente nos pusieron en el frente un nuevo impuesto más porque no es un aporte solidario hay un impuesto que nuevamente se instala con un relato de ricos contra pobres y de una argentina contra la otra acá necesitamos para salir de esta de este piso que hemos tocado porque realmente ver estos números de la UCA fueron tremendos y digamos veníamos ya en una situación muy débil y con la pandemia se profundizó 100% más del 70% de pymes cerradas en lo que es Córdoba la mayoría endeudada sin conseguir insumos con todos los cortes de entrega de producción porque no consiguen los insumos por el control porque bueno porque la macro tampoco ayuda para que hay una especulación de que si se va a devaluar o no no entregan mercadería entonces queremos matar realmente a quien nos tiene que generar la solución esto es una locura porque tenemos que trabajar y poner nuestra cabeza y nuestras energías en ver eso cómo podemos ayudar para que si una pyme tenía 20 puestas de trabajo lo puedan multiplicar porque si no evidentemente esas cifras del 44% nos calan hondo y nos tienen que replantear no podemos instruir a quienes generan el trabajo digno que evidentemente el trabajo y la educación son los pinares que hacen al desarrollo de una sociedad de un país entonces creo que lamentablemente yo no lo veo el gobierno trabajando en esto y esto no son parches de crédito para baja casa para el tema de comprar motocicletas bienvenido si se activa esa actividad pero esto se tiene que sentar en un plan de gobierno con expectativas o con metas a cumplir en el corto en el mediano y en el largo plazo para poder definitivamente dar la respuesta a estos dos millones y medio de empleos que se han se han destruido entonces no veo ni al gobierno que tenga esa prioridad yo quisiera poner la energía no por ejemplo no en el tema del aborto porque creo que hoy no era la oportunidad o hoy las encuestas se marcan que la primera preocupación de la gente es la situación económica y 60% de los argentinos estamos preocupados por cómo seguimos y hoy no nos están mandando esa respuesta entonces ni hay un plan ni hay una ni una estrategia de decir bueno vamos camino hacemos esto porque tenemos que ir para ese lado no al contrario ponemos palos en las ruedas o ponemos obstruimos por ahí al argentino que quiere seguir apostando por esta Argentina que es tan difícil venimos de años soledad desde ustedes desde los legisladores de la oposición que proyectos están impulsando que nos puedas contar y que vayan en esa dirección que vayan en la dirección de hacer un país que bueno que salga de la recesión en principio que arranque de una vez a ser productivo que vaya hacia un desarrollo sustentable bueno sí la verdad que nuestro interbloque y el bloque del fiscalismo venió trabajando en una batería de proyectos de distintos diputados bueno el tema de eliminar el IVA la canasta básica porque la verdad que hablamos del progresismo hablamos de generar el impuesto pero no discutimos realmente la estructura impositiva de nuestro argentino como por ejemplo también que se puedan deducir de ganancias todo lo que lo que se hace en educación que es otra cuestión que también lo hemos propuesto lo hemos propuesto bueno en lo personal he trabajado fuerte con las con las empresas familiares que son la mayoría el 98% en Córdoba especialmente son empresas pymes que generalmente tienen esto de la diversidad regional que ayudan a que en cada localidad haya un generación de empleo y no vemos no hay nada de acompañamiento hemos pedido que se cree una estadística para tener un registro de insumos sobre esto porque en Argentina tenemos muchísimas de estas empresas y no tenemos una mirada desde el Ministerio de Producción diferente para el acompañamiento de medidas y herramientas también bueno hemos trabajado con todos los servicios que han estado en una situación de emergencia como los proyectos que hemos presentado en el tema del turismo donde hemos pedido la declaración de emergencia porque ha sido uno de los sectores evidentemente más castigados el turismo todo lo que es hotelería y gastronomía también los salones de fiesta donde hemos pedido toda una batería de exhibición de impuestos acompañamientos con créditos por supuesto a baja una tasa baja para que puedan seguir hacia adelante y creemos que realmente la pandemia no ha sido manejada de la mejor manera entonces evidentemente la actividad económica tuvo un golpazo y ahora vamos a ver un leer ya apunte porque empezó a hacerse la apertura obligada porque toda la gente definitivamente tiene que salir a trabajar y comer y seguir con los suros así que desde nuestro bloque venimos trabajando sobre esto la verdad que no hemos tenido mucho éxito porque no hemos podido lograr ni siquiera poner hemos pedido los apartamentos reglamentos los otros días pero no hemos podido poner en tema estas cuestiones como también el tema de la educación que es inentendible como países que han vivido tremendamente la pandemia siguen con sus escuelas abiertas así que nosotros estamos convencidos que no podemos matar a quien nos genera la posibilidad de que la Argentina salga rápido sino al contrario tenemos que acompañarnos y que están las pymes por supuesto que las grandes industrias también y en esto deben estar los sindicatos que son parte fundamental de esa mesa de negociación para decir cómo ponemos todo el hombro Estado privado y sindicatos para salir hacia adelante y estamos convencidos desde el interbloque que no es la manera de estar no es la manera de generar más impuestos no es la manera de generar decisiones porque políticamente o demagógicamente me quede mejor sacar de acá y distribuírselo a alguien sin discutirlo esto de la coparticipación de Buenos Aires es tremendo así que vamos a seguir dando la discusión y se vienen extraordinarias así que vamos a tener me parece un veranito movido bueno sí Soledad así estaremos bueno con los ojos puestos en eso ya te digo porque es primordial lo que pase en el Congreso de la Nación por último cortito si sos tan amable si tenés una visión de lo que puede conformarse para las elecciones no te digo ya las próximas si bien también las podés incluir sino digo para un 2023 porque acá las cartas están abiertas cuando el año hace justo un año parecía que bueno que ya no había más chance ni siquiera para Macri ¿qué ves vos? ¿qué líder ves? ¿lo nombraste a Horacio Rodríguez Larreta? ¿crees una coalición más fuerte aún que la anterior que llevó a Macri al poder? ¿qué ves para hacerle frente a quienes hoy están en el gobierno? Sí la verdad que mira hemos sobrevivido un año muy difícil desde la oposición porque el gobierno también apuesta hasta que esta oposición vuele por los aires y sin embargo seguimos juntos con nuestras diferencias con nuestras miradas obviamente diversas pero entendiendo que la Argentina necesita una oposición unida para mínimamente ver si podemos hacerse proceder en algunas cuestiones a un gobierno que vuelvo a repetir que quiere implantar su agenda sin escuchar el otro 50% de la Argentina que no lo votó entonces creo que hay muchos líderes la verdad que Horacio es admirable su trabajo su capacidad veo también en Martín Lustó una generación diferente del localismo Alfredo Cormejo también es un a ver es una persona que ha demostrado lo que ha hecho en Mendoza no se falta ni que hablemos sino que miremos la gestión impecable que ha hecho en su provincia y creemos que puede aportar muchísimo para lo que viene en el 2023 y sí creo que por ahí la coalición puede fortalecerse por mucha gente que ya lo dijimos del radicalismo en la convención de mayo del año pasado antes de las elecciones cuando ratificamos cambiamos que debemos ampliar la base de la coalición y creo que que bueno toda gente que se sienta con que tengamos los mismos principios rectores de la República de la independencia de la justicia de la ética de la función pública y una argentina abierta al desayuno y a la competitividad en el mundo y demás creo que tenemos que juntarnos para trabajar en lo que se viene ¿no? ¿Es un guiño para los experts de este mundo para los libertarios para ese lado ¿estás haciendo el guiño de ampliar? Mirá yo creo que bueno sería por ahí las posiciones muy extremas a mí me hacen un poco de ruido en lo personal pero sí creo que por ejemplo López Murci una Margarita Stolbizer son gente es más el mismo socialismo que bien está muy fuerte en lo que es la provincia de Santa Fe tenemos miradas muy parecidas en algunas cuestiones y por supuesto con las historias tenemos por ahí ellos están más dentro de lo que es la liberal en lo personal y en el radicalismo siempre creemos que por ahí el Estado debe venir a intervenir en algunas cuestiones que deben garantizar pero también son factores a sentarnos a dialogar ¿no? como también un sector del peronismo que bueno que ya tenemos dentro de Cambiemos y que hay muchos que la verdad que no se sientan representados por quien hoy está gobernándolos ¿no? así que bueno creemos que y por supuesto después dentro de cada provincia esto también va a ser una discusión de cada uno de los partidos y de la coalición primero si van a eliminar los pasos van a ser las reglas a seguir para que esta convivencia se pueda se pueda seguir dando y seguramente sumar distintos actores que también dentro de las provincias hay muchos ¿no? con partidos provinciales bien bueno Soledad muchísimas gracias por habernos atendido en este domingo un beso un abrazo enorme y a su disposición que tengan una excelente fin semana gracias fue Soledad Carrizo diputada nacional de Cambiemos por la provincia de Córdoba y vicepresidenta de la UCR lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios 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 punto com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podes vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube punto com barra Ecomedios 1220 el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de Alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiples factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Somos Pymes Radio Continuamos en Somos Pymes Radio y queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento para más información ingresas a www.garantizar.com.ar y también te decimos ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicado a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie Así es querida Ale somos parte de tu pyme y vamos a ir ya al próximo invitado de hoy y bueno nos vamos a seguir metiendo en el mundo de la economía en un país que todos los días nos da noticias sobre eso y que da cifras lamentablemente que no son las mejores vamos a hablar con Pablo Goldin economista y director de MacroView ¿cómo estás Pablo? buenos días Hola buen día ¿cómo están por ahí? Muy bien muy bien Pablo pensando en esta economía nuestra de cada día ¿no? y viendo por dónde empezar creo que tenemos varias puertas pero te quería hacer una más general y después si querés vamos a lo particular de preguntarte todos ven el golpe todos ven el porrazo el sinónimo que quieras usalo pero vos ¿cómo lo divisás? digamos era un golpe que se espera de la economía argentina donde todas las ciudades dan mal pero bueno ahí va el barco ¿no? sigue andando bueno el golpe el porrazo como vos bien decís lo tuvo todo el mundo ¿no? en este caso nos fuimos los únicos que nos comimos la piña porque fue un problema mundial internacional lo que pasa que la Argentina a diferencia de los demás países del mundo y de los vecinos de la región la piña no teníamos cómo financiarla todo el mundo tenía alguna alguna reserva guardada algún superávit fiscal guardado alguna plaza por algún lado financiamiento crédito de alguna manera lograron atravesar o están atravesando esta crisis de la pandemia de una manera más genuina que nosotros nosotros no teníamos nada nos perdimos el superávit fiscal nos perdimos las reservas nos perdimos el financiamiento de los mercados nos perdimos el crédito internacional y entonces tuvimos que comernos esta piña como de la peor manera que es tratando de paliar la situación emitiendo moneda cuando uno emite moneda empiezan a haber otros problemas además de la piña y de la pandemia no solo se cerraron negocios no solo se suspendieron actividades no solo se cayó se desplomó la demanda de las empresas y de las pymes sino que ahora tenemos otros problemas como esos típicos problemas argentinos del dólar de la inflación de las tasas de interés donde todos los empresarios están más mirando el día a día de cómo se mueven las cosas que la posibilidad de producir o de generar alguna inversión o de aumentar las ventas ese es el gran problema de la Argentina ahora todo el mundo está empezando de a poco a ver la luz al final del túnel sujeto obviamente a que no haya más rebrotes y a la vacuna y todo ese tema que todos sabemos y la Argentina que está empezando a salir de las cuarentenas empezando a que funcionen los sectores las empresas y los negocios nos quedamos con las secuelas con las mochillas con qué va a pasar con la inflación qué va a pasar con el dólar qué va a pasar con la tasa de interés con los salarios y esa es la historia de Argentina de toda la vida no tener no tener forma de financiar una crisis y que no sea de una manera desprolija y desordenada para la economía y para las empresas ¿y cómo salís de esa ruedita de hámster como se dice comúnmente en la que nunca en la que siempre das vuelta en el mismo lugar? no, lamentablemente no hay magias o sea de este tipo de crisis donde la Argentina tuvo que recurrir a la maquinita de emitir moneda de manera grosera diríamos entre comillas masiva que la Argentina no se banca y la gente se banca semejante cantidad de plata dando vuelta se sale de dos maneras magia no hay una manera es diríamos dolorosa costosa de tener que empezar a recoger el barrilete y de que haya un gobierno con políticas fiscales monetarias cambiarias salariales muy duras muy exigentes muy estrictas que la gente se va a dar cuenta en la calle y en el mostrador porque eso sería como una especie de ajuste muy fuerte es una manera de sobrellevar esta situación y de encontrar de alguna vuelta y la otra que es la que eligió la Argentina toda la vida después de cada crisis de este estilo llámese las que quieras elegila que a vos se te ocurra de todas las crisis que hemos tenido se sale con un fogonazo inflacionario se sale licuando la crisis licuándola con la devaluación y la inflación o sea hay dos caminos el camino doloroso del costo político de tener que bancarse cosas que no son agradables para nadie que generalmente eso no ocurre en la Argentina y el otro es que también es doloroso costoso con mucho costo pero que se hace que lo hace la realidad no los gobiernos que es que todo este desorden que tiene la economía se termina ajustando por una inflación más alta una devaluación y todo lo que conocemos son los dos caminos estamos ahora ante la disyuntiva de que dos caminos va a elegir este gobierno si el camino más prolijo o el más desprolijo si lo lleva adelante él a la corrección y al reordenamiento de las cosas o lo impone la realidad no hay cosas intermedias no hay grises por más que se intente pensar que uno puede salir sin pagar un costo que uno puede pensar que uno puede salir reactivando sin un ajuste esas cosas son muy difíciles en los países y en la Argentina en particular no hay tampoco gradualismo como se intentó en el anterior gobierno es hacer las cosas de un lado o para el otro pero no gradualismo porque te come la realidad sí gradualismo en el sentido de o sea si uno puede aceptar que haya una salida secuencial es decir no hacer todo junto el primer día sino ir haciendo las cosas encadenadamente e integralmente eso no digo que no ahora lo que no creo que haya mucho espacio en la Argentina de los últimos años y especialmente ahora en el año que viene es ir haciendo las cosas a cuenta gotas dosificadamente probando un pitito a ver si con eso salimos y emparchando eso no va a salir bien porque estamos en una situación muy 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 crítica como todo el mundo lo está pero nosotros peor y entonces hay que hacer las cosas de una manera consciente y de una manera con los pies sobre la tierra y eso emparchando no vamos a salir fácilmente y una posibilidad de yo hablaba al principio el tan mentado consenso que todos de la boca para afuera lo dicen pero después cada cual busca su interés porque si ahí si hubiera un consenso en lo político quizás se podría hacer un acuerdo para emplear la medicina mejor de todas que menos daño dentro de todo te va a causar pero eso es muy difícil acá porque en la Argentina fracasaron todas las escuelas económicas no se puede decir es la es la de Chicago es la más heterodoxa o sea acá fracasaron todas ninguna funcionó ni la de Sorril ni la de Martínez Dion ni la de ni las ni las demás acá digamos hasta si querés decir la de Cavallo duró 10 años y voló sí lo que pasa es que la verdad de la milanesa en todos en todos los países del mundo es que el que el que corta el bacalau o el que manda el que fija el rumbo el que define qué hacer y qué no hacer y qué priorizar y qué no priorizar siempre es la política la economía los ministros de economía las escuelas económicas tienen un rol fundamental porque no son sustitutos uno de otro o sea el rumbo lo fija un gobierno un presidente y un equipo económico fija un programa económico ninguna de las dos son suficientes las dos son necesarias y se complementan pero el que manda es la política entonces y vos bien decís es muy difícil yo no me imagino acuerdos o consensos o pactos no sé si existen o si han existido habitualmente en cualquier lugar del mundo no es tan fácil sentarse en una mesa bajar las banderas bajar los intereses las contradicciones y sentarse juntos para encontrar una manera una fórmula de salir juntos para adelante yo no me lo imagino no creo que pase nunca pasó tampoco creo que pase en esta oportunidad tampoco es una cosa me parece a mí totalmente necesaria que sin un consenso no vamos a poder salir a mí me parece que el gobierno que está hoy tiene que sí tener muy claro el diagnóstico muy claro la 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 los instrumentos y la y las prioridades para una salida y la oposición yo creo que puede o no ir acompañando en función de cómo se vayan definiendo y digitando las cosas no parece hoy el gobierno que tenemos hoy en la Argentina tener una hoja de ruta muy plasmada muy armada muy concreta también es cierto que se nos cayó el mundo encima y no es fácil sobre la marcha ir viendo o ir improvisando cómo se sale de todo esto pero no no me imagino que tengamos a favor la política unida todos juntos para adelante como generalmente no pasa y esta vez tampoco creo que vaya a pasar Pablo se habla de las famosas reformas estructurales que si uno con la varita mágica mañana las instrumentara y de la mejor manera pareciera que se solucionaría todo pero bueno hablo de la reforma tributaria de la reforma previsional de la laboral y de la que engloba todo que es la del estado vos por dónde empezarías no yo creo que acá hay varias cosas que tendría que tener una hoja de ruta una agenda una de las cosas son las reformas estructurales de las cuales yo creo que todas son importantes pero si me das si me das elegir a mí me parece que hay que resolver de alguna manera como sea la cuestión previsional porque la cuestión previsional es un problema un problemón que tiene la Argentina de muchos muchos años y que arrastra todo el resto de las cuentas del gobierno y de las cuentas fiscales porque es el gasto más importante que tiene la Argentina ahora no es solo las reformas estructurales si vos me dijeras mira mañana viene por arte de magia se ponen todos de acuerdo y el parlamento aprueba todas las reformas estructurales que están en agenda de hace tantos años y firmamos un acuerdo con el fondo monetario que nos financia todas esas reformas pero eso más tener un plan un programa como vos lo llames un esquema de política macroeconómica de política macroeconómica que vaya reordenando y readecuando todos los desórdenes que tenemos de toda la vida pero también lo que pasó en 2020 o sea una política fiscal no solo de reformas una política fiscal de corto plazo una política monetaria que va a ser el banco central una política de qué hacer con el mercado cambiario con el dólar con la tasa de interés todas esas cosas que a veces los gobiernos subestiman porque creen que confijar un rumbo es suficiente o porque creen que lo que importa es la política y controlar y regular que es la manera de poder mantener la macroeconomía tranquila y que no genere cuestiones ni líos eso es lo que a veces a la Argentina le falta o sea las reformas que sería el rumbo de organización económica del país la política macroeconómica que sería el mes a mes el día a día de cómo mover los números fiscales monetarios y del dólar de la Argentina y después está la gestión son tres cosas de un triángulo los tres vértices el rumbo el plan macroeconómico y la gestión del día a día que a veces las empresas y especialmente las pymes que ustedes muy bien conocen y se dedican a abordar todo el tiempo la gestión del día a día de la micro de la burocracia y todo eso hace también a la a la a cómo ir desencadenando y desentrañando todo este tema las tres cosas son necesarias y las tres cosas tendrían que ir complementándose con reforma solo es bueno pero no va a alcanzar con macro solo tampoco va a alcanzar y con gestión solamente sin subestimando el rumbo y subestimando la macro también vamos a estar a mitad de camino bien cómo ves Pablo el contexto externo no te hablo de la pandemia que obviamente atraviesa todo el mundo digo estos famosos vientos de cola o vientos de frente parecía que había como un ventito y no es porque las commodities subían un poco sobre todo las que exportamos nosotros pero si tuvieras que poner el foco en eso vos cómo lo ves que va a ser inocuo que nos va a ayudar que nos va a perjudicar no daría la impresión que el contexto internacional de la salida de la pandemia que tiene que ver con los precios de nuestras exportaciones con la cantidad de plata que anda dando vuelta en el mundo con lo que puede estar pasando en socio Brasil y en el socio China que son los países con los que más comerciamos pareciera da la impresión de que vienen momentos relativamente favorables y positivos ahora esto cambia algo de nuestros desafíos y nuestros riesgos de acá al próximo año esto nos facilita y hace de que los gobiernos o el gobierno no tenga que estar haciendo los deberes y la tarea sucia que tiene pendiente para la salida de la pandemia de este año yo creo que no yo creo que bienvenido sea el contexto internacional un poco más favorable que vamos a tener bienvenido sea el precio internacional de los cereales y de la soja más caro bienvenido sea que Brasil se recupere y que China empiece a ir comprando carne y soja pero cuantitativamente hablando desde el punto de vista de lo que viene en los próximos trimestres y el año que viene es una ayuda pero no es que va a cambiar la película no es que nos va a ayudar a salir sin pagar ningún costo ni va a ser gratuito eso creo que ayuda porque vamos a exportar un poco más va a haber un poco más de dólares en la economía pero también hay que tener en cuenta y los empresarios y la gente lo saben muy bien de que estamos con niveles de importación de la Argentina que son paupérrimos o sea todo lo que de golpe podamos adicionar de exportaciones gracias a los precios internacionales o a la demanda de China o eventualmente Brasil van a servir para financiar importaciones que están por el piso o sea si no hubiese venido este contexto internacional un poco más favorable de sostenerse hubiéramos tenido más problemas todavía porque de alguna manera si la economía empieza a rebotar si la economía que ya está rebotando se sostiene en el tiempo vamos a tener necesariamente que requerir un poco más de importaciones y si no hay algún rebote exportador que financie esta salida que puede tener con más importaciones vamos a tener problemas y cuellos de botella como siempre los tiene la Argentina en estas situaciones así que bienvenido sea el mejor contexto internacional ojalá que se sostenga no nos va a dar vuelta la tortilla ni a generar de decir mira la película cambia del día a la noche es un punto de inflexión no bienvenido sea ojalá que se sostenga y nos va a ayudar a toda esta tarea que tenemos por delante pero no es que va a ser determinante y nos va a cambiar la vida y por último Pablo y relacionado con esto el triunfo de Joe Biden también lo mismo te digo nos ayuda es inocuo no creo no soy especialista en política internacional pero no creo como nunca pasó los últimos 50 años o 60 años que el cambio de un presidente en Estados Unidos por otro nos modifique esencialmente nuestra vida creo que los presidentes de Estados Unidos tienen muy claras sus agendas en general la Argentina en las agendas de los presidentes de Estados Unidos está de mitad de tabla para abajo no somos prioridad en general nunca que sea un presidente que parece poder tener un poco más de feeling o un poco más de puntos en común con el gobierno argentino no me consta y no estoy seguro de cómo se va a desarrollar la relación así que yo no pondría una ficha y sacaría una ficha de esto me parece que Estados Unidos es un socio un país clave en el concierto del mundo y de la Argentina en particular especialmente que la Argentina está negociando un acuerdo de otro acuerdo de financiación con el fondo monetario está el banco mundial está el banco de desarrollo o sea Estados Unidos es el socio principal del accionista principal de todos esos organismos así que tenemos que llevarnos bien con Estados Unidos no me queda tan claro si el cambio de presidente va a ayudar o no ayudar en este sentido me parece que nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros y tratar de tener una relación con Estados Unidos constructiva positiva y fluida como hace todos los países del mundo no tiene ningún sentido tirar de la soga ni generar conflictos con un país que es el principal país del mundo y que es además el principal accionista de los organismos internacionales los cuales vamos a tener que renegociar toda nuestra deuda bien bien muy claro Pablo bueno muchísimas gracias por esta conversación que tengas un buen domingo y excelente comienzo de semana gracias a ustedes y hasta la próxima fue Pablo Goldin economista y director de Macroview lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629 3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629 3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 117924 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Continuamos en Somos Pymes Radio queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita para más información ingresas en www.garantizar.com.ar y también te decimos ICBC Pymes tiene un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan ingresas a pymes.icbc.com.ar y conoce más ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días y por supuesto tenés que seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram en Twitter arroba somos pymes y ahí tenemos mucha información Charlie Sí, síganos por favor allí que ahí pueden ver lo que estamos haciendo cada domingo después si algo se perdieron lo pueden rescatar de allí o volver a verlo también ¿por qué no? Nosotros vamos a seguir adelante con algo que estará replicado en las redes donde dijo la querida Ale y nos vamos a ir ahora Ale no sé si vos tenés criptomonedas ¿viste que Bitcoin es como un sinónimo de criptomoneda? pero no es la única no es la única Me encantaría me encantaría lo vengo pensando hace varios días Yo también lo vengo pensando me faltan los fondos pero bueno vamos a hablar con Lucas Marinkovich responsable del área de criptomonedas de sesocio.com Lucas ¿cómo estás? ¿Cómo estás Carlos? ¿Todo bien? Todo bien todo bien te decía que te íbamos a pedir que por favor nos desaznara un poquito en cuanto a este tema de criptomonedas que nos suena a futurología pero que ya no lo es porque hace años que están las criptomonedas contanos un poco si querés sucintamente también para nuestros oyentes ¿qué son las criptomonedas? y después entramos a ver la conveniencia ¿cuáles se les está yendo mejor que otras? ¿qué hacer? Dale te doy una breve introducción a sesocio primero así los oyentes conocer un poquito qué es lo que hacemos tenemos dos verticales de negocio en sesocio una son los proyectos de la economía real que le permiten a inversores ingresar en alternativas que de otra manera no tener acceso sobre todo por piques muy altos capaces en inversiones en real estate en ganadería y el otro vertical que tenemos es la parte de criptomonedas como mencionaban que bueno y la que mejor viene teniendo tracción es bitcoin básicamente para los más principiantes una criptomoneda es un es un activo digital nació con un medio de intercambio y bueno de a poco fue ganando bastante popularidad y se fue transformando en una reserva de valor por el bitcoin muchos hablan de el nuevo oro digital con lo cual creo que la incertidumbre económica a nivel mundial por la pandemia por la emisión monetaria los fue ayudando mucho a posicionarse como ese refugio que históricamente venía siendo el oro por ejemplo bien y ahí que se ha ganado se ha perdido porque en un momento bajó el bitcoin y asustó a todos ahora parece que el bitcoin y todas las criptomonedas están subiendo ¿no? exactamente bajó bastante en la pandemia en el pico de la pandemia en marzo cuando recién arrancaba todo que la realidad es que bajaron todos los mercados a nivel mundial pero bueno se va a estar 3.800 dólares y hoy está cerca de los 20.000 dólares a su máximo histórico que fue en 2017 con lo cual viene con una subida bastante importante y bueno creo que también viene ayudado bastante por instituciones que se fueron posicionando o posicionaron sus activos en bitcoin empresas grandes que las empezaron a utilizar una empresa de procesadora de pagos muy importante a nivel mundial Estados Unidos también dijo que iba a empezar a trabajar con bitcoin así que muchas empresas y muchas buenas noticias lo fueron ayudando a posicionarse y a elevar su valor hasta los 20.000 dólares que bueno es algo bastante importante para el mundo de las criptomonedas y lo bueno es que no necesariamente necesitas 20.000 dólares para comprar alguna sino que puedes comprar fracciones puedes invertir hasta un dólar si quieres en bitcoin compras 0,000 de bitcoin con lo cual no es un impedimento para el inversor promedio poder ingresar estas alternativas claro si una de las características principales es que se puede fraccionar claro si no tendrías un ingreso de entrada muy alto Lucas mi compañera Alejandra Dirasar que ya se va a ir a comprar criptomonedas quiere hacerte una consulta paso con ella ¿qué tal Lucas? muy buenos días buenísimo tenerte acá porque la verdad es que ya hace varios tiempos que venimos escuchando hablar de las criptomonedas y para las personas como yo que la verdad que no somos especialistas en la materia nos surgen muchas dudas primero porque creemos que es el futuro y segundo por ejemplo si yo quiero invertir después puedo venderlas de manera rápida el gobierno puede tiene alguna participación en esto en el sentido que puede prohibirme en algún momento o ponerme un cupo en una determinada cantidad o yo puedo comprar y vender cuando a mí me parezca es una muy buena pregunta la realidad que vos podés comprar y vender cuando vos quieras es un mercado muy líquido con lo cual no hay ningún problema a la hora de salir de tu inversión tanto en dólares como en pesos podés salir dentro de esa sensación con lo cual ese no es un impedimento por otro lado no se pueden a nivel mundial es muy difícil prohibir las criptomonedas porque no hay un ente centralizado o un gobierno que las controle es un es un activo descentralizado está distribuido por todo el mundo con lo cual hay países que lo intentaron hacer pero la verdad es que no no funciona muy bien o sea siempre se encuentra una salida para esto y por el momento dentro de la Argentina no hay una regulación todavía estable que que hable de las criptomonedas justo hace poco salió un proyecto de ley pero todavía está bastante en pañales así que están recién trabajando para empezar a a regularlas pero bueno como le decía es bastante difícil la verdad hacerlo esto Lucas y entre ellas dijiste que bitcoin sigue picando en punta pero hay otras las querés mencionar a mí me suena ethereum hay una japonesa creo también digo para que haya un espectro y de la gente que conozca que hay algo más allá del bitcoin por supuesto por supuesto bueno como le decía si bitcoin es la más importante del día las que estuvieron ganando muchísima atracción sobre todo dentro de la argentina son tether y dai que son criptoactivos que representan el precio del dólar o sea replican el precio del dólar y en este caso no tienen volatilidad es como comprar un dólar digital muchos hablan de criptodólares de esta manera le permite a mucha gente en argentina que capaz tiene complicaciones bueno todos sabemos todas las implicancias que tiene comprar dólares en argentina con lo cual esto se transformó en una solución para muchos inversores que quieren posicionarse en dólares así que ganó mucha popularidad el tema de los criptodólares estos últimos meses con toda la noticia después sí después está Ethereum después está Litecoin por ejemplo cada criptomoneda tiene un proyecto detrás tiene una particularidad diferente algunas tienen aplicaciones dentro de de su red otras tienen transacciones más rápidas otras siguen precios activos por ejemplo una que replica el precio del oro otra que replica el precio del dólar como les comentaba hay muchísima variedad así que lo importante me parece que es es leer un poco es educarse un poquito para la gente nueva sobre todo que se quiere mantener en este mundo pero las alternativas son muchísimas y el mundo ese crece cada vez más y más por suerte y Lucas también en un momento más allá de que es una forma de ahorro que creo que es lo más conveniente utilizarla como un ahorro e inversión porque te da te da intereses por supuesto y ganancias también se había hablado en un momento de que varios comercios se habían adherido y que uno lo podía utilizar para pagar como cualquier otra plataforma de pago teniendo una billetera virtual y demás eso se estancó o sigue y si sigue ¿cómo se puede hacer de una manera práctica? Mira la realidad es que hoy sobre todo en Argentina eso está bastante estancado mucha gente transacciona entre sí y compra o vende diferentes puede ser vende su departamento a cambio de bitcoins o vende su auto pero es más entre personas a nivel comercial todavía no se estableció tanto ese intercambio de criptomonedas para poder adquirir no sé un chocolate o un café en Europa por ejemplo en Estados Unidos hay tarjetas de débito ya que que se pueden utilizar para gastar en criptomonedas pero bueno en Argentina siempre tarda un poquito más todo eso en llegar para acá así que nada seguramente llegue pronto pero pero bueno a nivel comercial todavía no se estableció tanto eso de poder comprar cualquier cosa con una criptomoneda sí eso sí que hay mucha gente que vende el departamento el auto como te decía pero no mucho más que eso hoy en día y cuáles serían los riesgos Lucas de tener criptomonedas mira la realidad es que hoy en día el mundo de las criptomonedas tiene solamente 12 años con lo cual y se empezó a establecer bastante a nivel popular en el 2017 con lo cual es un mundo bastante nuevo que presenta bastante volatilidad puede tener fluctuaciones de un 10% o de un 20% en un día para que te des una idea así que siempre es morir pero tenés que esperarla claro claro o sea siempre para los que recién arranca se recomienda poner una fichita ir con algo que sepan que no lo van a usar de acá a unos años y y es eso o sea obviamente no poner todo tu capital pero sí ir con una parte chiquitita y y probar algo que estés dispuesto a a tenerlo ahí un buen tiempo no que necesites esa plata así que esa es la mejor recomendación bien y Ale y yo que queremos hacer esto vamos a podemos ir a Cesocio y y ahí mismo hacemos la la adquisición así es se puede hacer por Cesocio tienen que hacerse una cuenta después pueden hacer la inversión tanto por transferencia bancaria en pesos o en dólares y tenemos 15 criptomonedas disponibles en Cesocio a Bitcoin están las que representan también el precio del dólar hay bastantes alternativas también tenemos mercado pago y y bueno también como como les decía pueden salir de esas posiciones en dólares o en pesos en cualquier momento con lo cual no tienen esperar o a que alguien las compre o algo tenemos un mercado muy líquido así que pueden ingresar y salir cuando ustedes quieran vía a ese socio claro si tiene una alta liquidez no quedas estancado ahí durante mucho tiempo ¿tiene algún costo hacer esta operatoria más allá de lo que inviertas en Bitcoin o en otra criptomoneda? mira tenés algunas comisiones que son de salida a cuenta bancaria por ejemplo o si retirás tu criptomoneda a una billetera virtual que también la puedes guardar ahí pero más allá de esas comisiones que es un 1,5% a una cuenta bancaria y un 2% si que retirás de criptomoneda no hay más comisiones no hay comisiones que por mantenimiento de cuenta ni apertura de cuenta la realidad es que no hay muchas comisiones y bueno el precio del Bitcoin fluctúa bastante así que la verdad es que las comisiones terminan siendo irrisorias capaz que mañana ganas un 7% y ya está no es como un plazo fijo que que sabes que vas a ganar en dólares por ejemplo muy poquito tenés una volatilidad que te perjuda a favor en contra y saltearte de toda esa parte también y siendo ya Cede Socio ¿qué planes tienen? ¿cómo les está yendo hasta ahora? y si hay planes de expansión a eso me refería el Cede Socio mira nos está yendo muy bien por fuertes la verdad es que en la parte de criptomonedas la pandemia ha sido bastante el volumen creció muchísimo gente posicionándose en dólares comprando bitcoins por todas las noticias y por el precio en los proyectos de economía real también está yendo muy bien hay muchos proyectos de carteras de préstamo por ejemplo hay unos proyectos en dólares de filo de ganaderos y también es muy interesante que le damos oportunidades a medianas a pequeñas y medianas empresas de poder expandir sus negocios que lleguen a ser socio busquen financiamiento obviamente pasan un proceso de análisis y una vez que pasa todo el tema del análisis se puede postear en la plataforma su proyecto a cambio de una rentabilidad para los inversores esa es una alternativa muy interesante la de conectar estas puntas entre inversores y emprendedores y después en el tema de la expansión estamos abriendo oficinas en Chile ya tenemos oficinas en Chile en realidad en Colombia estamos abriendo en México ya estamos en Perú estamos ya siendo para España con lo cual venimos bastante acelerados en el tema de la expansión y creciendo muy rápido por suerte así que venimos muy bien en ese sentido bueno mejor así y que siga así mucha suerte con eso Lucas te agradecemos mucho esta comunicación muy interesante todo el mundo criptomonedas y también lo que están haciendo con sesocios.com un abrazo grande muchas gracias Carlos te mando un abrazo grande fue Lucas Marinkovich responsable del área de criptomonedas de sesocio.com lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a led para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220 12 del mediodía y 26 minutos continuamos con Somos Pymes Radio queremos decirte que si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera ingresas a www.garantizar.com.ar y ahí vas a ver más información y además te decimos que ICBC Pymes tiene un equipo de expertos dedicado a dar soluciones a tu medida ingresas a pymes .icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días Charlie así es querida y bueno este fin de semana fin de semana largo pero no cualquiera porque hace ocho meses Ale aunque parezca mentira que no se podía ir digamos de escapada como se había puesto de moda en los últimos años no se podía hacer ese famoso éxodo de los fines de semana largo y ahora se dio después de ocho meses con lo cual se dio todo una locura no sé qué pensás vos yo te voy a dar mi parecer después pero vos tenés datos de cuántos autos pasaron por determinado lugar ahora cuando arrancó el fin de semana largo vos lo decís después de ocho meses se notó ¿por qué te digo? porque vas a ver este número este fin de semana como decimos extra largo circularon hacia la costa por ahora estamos hablando de ayer sábado por supuesto a la mañana esto se calculó circularon alrededor de 2.650 autos por hora en el peaje de San Morombón en la autovía 2 camino hacia la costa atlántica escuchá 2.650 autos por hora esto no lo habíamos visto en todo el año por supuesto aprovecharon todos este fin de semana súper largo y se fueron en este éxodo turístico para la costa están ahora ya disfrutando impresionante pero ahora uno lo que supone que trae como consecuencia esto es que no vas a paso de hombre sino a paso de hormiga y ahí va mi pregunta Ale porque sin menospreciar a nadie sin querer ofender a nadie acá es gustos son gustos dijo una vieja y enmaderada el horno cada cual elige lo que le gusta hacer pero te dan ganas de exponerte a horas y horas en la ruta en embotellamientos solamente en tu auto que ni podés ir al baño muchas veces no sé te gusta esa te da ganas no lo primero que pienso es si nos vamos a encontrar todos en la ruta imagínate ayer había demoras decían de más de 30 minutos en el camino hacia la costa pasando los peajes y eran embotellamientos primero demoras el doble de lo que demorarías en otro momento está bien había una abstinencia una necesidad de salir pensá que hay gente que tiene un departamento chico que lo máximo que tuvo durante estos meses fue la plaza más cerca de su barrio que había una necesidad de salir del lugar de capital federal por lo pronto y estar en lugares un poquito más conectados con la naturaleza pero hay que ver para mí el costo del viaje el estrés del viaje donde tenés que estar pensando que si te bajás tenés que tener cuidado que a donde vas también vas salvo que tengas tu casa propia pero si te fuiste a un hotel los cuidados aunque no parezcan te mantienen bastante tensos durante esas mini vacaciones de cuatro días yo me hubiera quedado de mi casa Charly claro hablábamos fuera del aire por ahí tomándonos un aperitivo o lo que queramos también puede ser mate porque no nada está exento de eso y bueno sí es verdad es lógico lo que decís y es válido que la gente o sea la necesidad de salir no está en discusión pero el tema es salir como que si no padeces por lo menos desde mi punto de vista y creo que el tuyo también no queremos adoctrinar a nadie ni que nadie piense como nosotros te hago un paréntesis si voy un poco más lejos aún que estás escapadas y demás todo el turismo está muy comprometido porque aunque tengas posibilidades de viajar por ejemplo la otra vez me decía un amigo pero ir a Europa por poner un destino lo mismo sería Estados Unidos hacia donde quieras poner un viaje tan largo tan costoso con un tipo de cambio que nos es totalmente desfavorable en estas condiciones porque por más que el coronavirus por más que se pase la segunda ola de la que se habla en Europa que esté abierto que las mismas aerolíneas ofrezcan ya viajar es para pensarlo dos veces si lo harías porque no son las mejores condiciones yo imagino que hay museos que están cerrados imagino que hay lugares públicos que también estarán cerrados imagino que no será un viaje ciento por ciento completo y que además tenés siempre el temor de enfermarte que si bien llevas los famosos claro en los planes de salud digo la atención médica en otros países la verdad es que no sería para nada grato vivirlo y además no vas a disfrutar ni están las condiciones si vos querés ir a Europa decías los museos y no solamente los museos ir a comer afuera ir a lugares históricos el caminar ya te cambia absolutamente todo no sé yo salvo que tengas el pasaje comprado y no lo podés vender no lo podés cambiar no podés hacer un canje con eso un cambio de fecha bueno pero si no lo mejor es quedarse en casa y esperar al momento que se pueda disfrutar supongo que más adelante el año que viene no sé te digo algo para ya para cerrar ahora que decís una fecha tentativa la gente del turismo o sea le deseamos lo mejor obviamente que se recuperen de a poco porque es una gran fuente de divisas da mucho trabajo tanto acá como en el extranjero pero bueno muchos muchos integrantes de esa industria ya me han dicho a mí para que todo vuelva a la normalidad están calculando 20-23 20-24 ¿vale? ¿qué? uy no total como era temporada 2019 no quiere decir que no va a haber turismo hasta esa fecha no 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 va a haber y cada vez se va a abrir más y demás pero para que se vuelva a la facturación porque me lo hablaba alguien que está muy metido en un importante hotel de acá de Buenos Aires pero es una cadena internacional ellos dicen para que nosotros tengamos la facturación que estábamos teniendo pre-coronavirus calculamos que va a ser 20-23 20-24 sí aparte sumarle a esto que el contexto de Argentina nunca se puede planificar de antemano no puede sacar números porque siempre es una inestabilidad económica por donde se lo mire además ¿no? el condimento extra que tenemos además tenés que sumarle eso sí nuestras condiciones macroeconómicas pero bueno de todos modos vamos para adelante pensando con optimismo de que de a poco se va a ir abriendo todo paso a paso y se va a llegar a esas fechas con el turismo tal como todos soñábamos vamos a una pausa y enseguida volvemos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio Continuamos en Somos Pymes Radio y recordamos que podés seguirnos también a través de nuestras redes sociales estamos en Instagram estamos en Twitter arroba Somos Pymes y vamos subiendo las entrevistas y todo lo que va sucediendo en el programa también Charly anótenlo por favor así como hacía yo mi cuadernito con tapa araña ¿se acuerdan? Sí el famoso forro que se utilizaba por allá en los ochenta yo no sé ya si existe Ale hoy en día vos tenés noticias de él vos sabés que hace mucho que no lo veo así que me parece que no existe más puede ser que no exista pero era súper popular todos lo teníamos y de todos colores yo prefería el verde pero bueno porque es mi color preferido vos tenías algún color preferido y tenía el rojo me gustaba el rojo y mis hermanos tenían el azul un azul muy oscuro azul, verde, rojo ahí estamos perfecto todos contentos si te parece Ale vamos a ir ahora a la de un hombre que no sé qué color de papel araña habrá utilizado pero sí sabemos qué color utilizó para hacer algo que lo convirtió en viral un emprendedor vamos a hablar con Eduardo Cortés fue el emprendedor que se hizo famoso en las últimas semanas porque pintó el logo de Mercado Pago y bueno esa foto se hizo viral incluso se le acercó gente de Mercado Libre que es quien maneja Mercado Pago pero vamos a hablar con él para que nos cuente esa experiencia y qué es lo que hace qué es lo que vende y demás ¿cómo estás Eduardo? ¿qué tal? buen día acá estamos todo bien bueno ¿estás en el puesto? estamos en el puesto acá firme como Rurero Estado exacto ¿y cómo está la venta? ¿te aumentaron a partir de toda esta repercusión? aumentó aumentaron los saludos de la gente que pasa en la venta mucho no se notó todavía bueno cuesta eso cuesta eso cuesta Eduardo querés contarnos la mayoría de la gente lo sabe yo lo expliqué a modo de título pero querés contarnos qué fue lo que hiciste con el logo de Mercado Pago y por qué se originó tu idea claro porque yo acá en el puesto como saben vendo macetas huertas ya hace años acá y bueno perdí muchas ventas viste por no tener tarjetas por no aceptar tarjetas todo eso viste acá hay mucha gente de country mucha gente de barrio privado y se maneja mucho viste con los plásticos y me cansé de perder ventas perder ventas y hasta que no sé mucho era tres semanas atrás se me ocurrió por atrás de mi hijo que me dijo ¿por qué vas a bajar la aplicación de Mercado Pago y empezás a aceptar eso? y bueno lo hice me enseñaron en eso más o menos como usted viste pues yo para eso era medio duro y la bajé y bueno después después de una semana de eso tenía una chapa celeste tirada en el fondo de casa y no se me ocurrió mejor cosa que hacerle dibujarla ahí con pincel el logo y alguien se ve que pasó le sacó una foto lo subió y pasó todo lo que pasó después viste sí sí pero fue una maravillosa fórmula de marketing y vos vos te dabas maña de antes con el con el pincel ¿lo hiciste vos? ¿te ayudó alguien? no no habrán visto el dibujo lo que era cualquier cosa unos bracitos desnutridos que le dibujé que salió ahí nomás viste sí 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 pero se entendía Eduardo sí 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 más o menos se entendía que era eso sí pero al logo original nada que ve ahí sea algo parecido sí y comentanos comentanos bueno decís que las ventas no cambiaron pero alguno de los del country que vos decís que o los de Pilar que decís que que necesitan ese método de Pago se arrimaron y te dijeron sí vimos que tenías eso y ahora vamos a comprar o no como se fue dando algunos sí ya están empezando a usar la aplicación me pagan con con Mercado Pago como este muchacho que anduvo ahí de Mercado Pago creo que era un gerente no sé quién era me regaló me trajo de regalo un postner y ahora ya me puedo pagar con cualquier tarjeta de crédito todas esas cosas anduvieron sí Alejandro Alejandro Melhem o Melhem que es el gerente general de Mercado Pago y que también se sacó foto con vos sí sí anduvieron también hace cosas de dos o tres días y me trajeron un cartel ya como la gente para que lo ponga acá un hermoso cartel y se llevaron el mío y si de este lo vamos a llevar y lo vamos a poner en la oficina ah mirá se llevaron claro y bueno y algún beneficio más además de eso el postner te está resultando fácil de utilizar sí sí de a poco mi nueva me estuvo explicando todo más o menos cómo usarlo y ahora voy a decir lo estoy usando sí porque la primera semana yo solamente usaba por transferencia por mail como no tenía postner no tenía nada y ellos me trajeron uno ahora también me trajeron el papelito ese con el código QR para que la gente lo pueda escanear para que sea más sencillo todo y la gente sí sí es más es más simplificado sí Eduardo querés contarnos un poco de qué viene tu emprendimiento qué vendés desde cuándo lo haces y sobre todo dónde te pueden encontrar bueno y yo yo que me dedico a esto ahora cosa de cuatro años que me quedé sin sin trabajo y te cuento la historia si querés más o menos cómo salió esto sí sí por supuesto Eduardo contanos claro resulta que yo tengo dos hijos varones uno trabaja en una fábrica donde traen muchas cosas de autopartes todo viste que viene embalado en madera y a ellos le regalaban la madera y la querían llevar viste porque para ellos ya es basura y mi otro hijo se compró un perro me dice Pablo quiero hacer una cucha para el perro vamos a hacer la fábrica donde trabaja Luis que a él le dan madera y para armar la cucha yo tenía la camionetita bueno vamos le digo ya que estamos ahí viste como le daban cargué la camioneta de madera pero hasta el techo llegamos a casa hicimos la cucha todo muy bonita todo eso sobró cualquier cantidad de madera y de ahí le digo a mi señora vos sabés que yo con esta madera puedo llegar a hacer algún negocio y se me ocurrió eso hacer huertas macetas en madera y hice unas cuantas salí al puente este que es el más cerquita de casa en Alberti es acceso a Pilar kilómetro 38 y medio y con la casualidad que justo llego me pongo a bajar las macetas todavía en el puente no termino de bajar que ya la gente empezó a parar me compraba dos me compró una me compró otra y de ahí no paré más no paré más gran historia Eduardo un emprendedor nato la verdad que es lo que uno siempre busca de los emprendedores ya dijiste el lugar donde estás así que pueden los que pasen por allí visitarte y hacer su compra bueno te felicitamos por todas las ideas por la del emprendimiento por la de hacer el cartel de mercado pago y te deseamos mucha suerte de ahora en más que funcione de maravillas ese negocio ese emprendimiento un abrazo grande Eduardo gracias saludos a todos muy amables gracias fue Eduardo Cortés el emprendedor que hizo el cartel de mercado pago y se hizo viral con la foto lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM sistemas lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de Alarmas Monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días para más información ingresá consulta www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica para más información consulta www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú sponsor oficial del trabajo el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana en Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación seguí cuidándote créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM1220 Ya ingresamos en los últimos minutos de Somos Pymes Radio y es momento donde vamos a volar con la imaginación es momento de escuchar la historia de El Cóndor Manzoni Vamos a viajar querida Ale a Picoa Kansas en el sur de los Estados Unidos Allí el 4 de octubre de 1895 nació nuestro personaje de hoy un tal Joseph Frank Keaton que pasaría a la historia como Pastor Keaton era hijo de dos actores de Bodeville que lo hicieron aparecer en escena con solo nueve meses sus padres aprovechaban la facilidad innata que Joseph tenía para caerse doblarse y golpearse para atraer más público y por supuesto más dinero a su caja a los cinco años Buster ya se había convertido en la estrella del espectáculo familiar que era bastante violento por cierto ya que consistía en que lo lanzaban a él por el escenario e incluso al foso de la orquesta por esto sus padres fueron acusados de explotación infantil pero pese a las demandas que le plantearon siguieron actuando un tiempo más y recién cuando Buster cumplió once años fueron excluidos y se les prohibió hacer ese tipo de espectáculo a los 20 años Buster se fue solo a probar suerte a Nueva York donde empezó una carrera en el cine mudo hizo dupla con Roscoe Arbuckle un gordinflón divertido con el que rodó una docena de cortos pero en 1921 la dupla se disolvió porque Roscoe fue acusado de asesinar a una actriz y terminó suicidándose ese fatídico acontecimiento considerado el primer gran escándalo del cine en California asfaltó el camino al éxito en solitario de Keaton la figura de Buster que hacía reír con solo entrar a escena se volvió cada vez más relevante logró el arte de no sonreír jamás ante la cámara por lo que lo apodaron cara de palo o cara de nada y fue conocido porque salvo en una ocasión jamás dejó que lo doblaran en las escenas peligrosas la era del jazz fue su máxima etapa de esplendor con películas como el moderno Sherlock Holmes siete ocasiones y sobre todo el maquinista de la general uno de los mejores clásicos de la historia del cine mudo su éxito lo convirtió en uno de los comediantes más famosos del mundo gran parte de la crítica lo consideró el mejor cómico del cine mudo que no es poco decir si se tiene en cuenta que por esas épocas hacía de las suyas un tal Charles Chaplin al mismo tiempo su fortuna engordaba llegó a cobrar 3500 dólares por semana el doble de lo que ganaba cualquier trabajador en su época aquel hijo de artistas de Bodeville que había debutado en el espectáculo casi desde la cuna era ahora el rey del humor físico era considerado uno de los mejores cómicos del cine mudo y su billetera al igual que su éxito no paraba de crecer estaba en su mejor momento tocando el cielo con sus caras de nada Ale pero siempre hay un pincelazo que te apaga la cámara y ya no haces más películas en 1928 el bueno de Buster Keaton firmó un contrato exclusivo con la Metro Golden Mayor que le quitó todo dominio sobre sus producciones de la noche a la mañana Buster se vio obligado a hacer películas que él consideraba de baja calidad y jamás se adaptó al sistema de estudios que estaban haciendo en Hollywood a esto se le sumó la irrupción del sonido en el cine algo a lo que tampoco Buster se adaptó del todo se volvió alcohólico cayó en la depresión y en pocos meses todo lo que había logrado se derrumbó pasó gran parte de la década de 1930 oculto en una piezucha trabajando como oscuro escritor de gags para varias películas de los hermanos Marx se truncó así a los 33 años nada más la carrera de uno de los mejores actores del cine mudo que final lúgubre y encima muy joven me pregunto si existió algún personaje similar allí en Seré Charlie en Seré estaba el mosca castillo que no hacía cine mudo pero él era medio mudo estaba ahí decían canaleta ¿por qué? que solo se lavaba cuando llovía era una mosca si el mosca castillo era una mosca en pinta negro redondeado chiquitito y siempre serio como bragueta de fraile había que sacarle las palabras con tirabuzón y ni siquiera así hablaba mucho en los asados o en alguna comida pedía las cosas con señas y a veces casi que las tocaba llevaba la mano a dos centímetros de sifón por ejemplo de soda y te hacía de man con la cabeza como para que lo arrimaras el sifón una cosa de locos en los comercios del pueblo era un dolor de cabeza porque el tipo no hacía un pedido verbalmente señalaba las cosas que quería o movía la cabeza y los ojos para el lado de la pizarra donde estaba escrito lo que quería llevar cuando era algo para pesar ya directamente los mismos que despachaban y lo conocían ya le decían un kilo o medio y él hacía uno levantando un dedo o medio con la típica seña de cortarse la mano era tremendo el gordo sincero que le decían sincero porque tenía cara de tonto y era tonto un día no tuvo mejor idea que invitarlo a un viaje con él a Junín para que le cebara unos mates y le diera charlas y no se dormía manejando el mosca no pronunció una palabra ni de ida ni de vuelta si sincero hubiera llevado una planta un potus se habría entretenido mucho más por lo menos la planta capaz que con el quinto se movía el mosca era una locura no era como Buster Keaton hombre de andar en el espectáculo como ya dije pero como le arrastraba el ala a la tana Ferrari que hacía teatro el medio que quiso entreverarse un poco también ahí era imposible encontrarle un papel si no hablaba pero Aida la Grace Kelly de CED directora del grupo le dijo querido te voy a dar un papel que te va a hacer lucir el papel solo tenía que entrar dos minutos con una bandeja un vaso y una jarra para servirle al actor principal era impresionante llegó el momento de su gran entrada a escena apareció con la bandeja y cuando el actor principal le dijo sírvame un vaso con agua por favor manoteó la jarra pero no tenía vaso se lo había olvidado lo único que tenía que tener no lo tenía así que ahí nomás fue debut y despedida se quedó sin teatro sin la tana soltero empedernido para toda la vida ahora lo que más adoraba él Ale en su infausta vida era una quintita de 25 hectáreas que había heredado de su padre y que venía como 40 generaciones para atrás transmitiendo ser padre a hijo la tenía impecable alambrada productiva más no poder pero la iba a visitar todos los días pero resulta que un día vino un abogado chicuelo a hacerle la cabeza que le convenía venderla que quién sabe si los papeles los impuestos estaban todos al día le empezó a decir que más vale plata en mano bla 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 fiel a su personalidad en mosca que estaba mateando con otro tipejo no le respondió ni una palabra pero cuando el abogaducho se fue miró para un rincón donde tenía la escopeta y le dijo al otro no lo hubiera bajado de un tiro le había caído la ficha tarde quedó para la historia en seré ahora así como Buster Keaton tuvo un momento de poca lucidez y firmó un mal contrato con la Metro Golden Mayor él también iba a firmar algo de lo que se arrepentiría resulta que tanto le revolotearon los cuervos para comprarle la quinta y tanto insistían los amigos de que era mejor hacer la plata que medio que con gestos él terminó dando el brazo a torcer no hablaba mucho pero con la cabeza iba diciendo que sí era plena hiperinflación de 1989 y esa quinta debía valer unos 100 mil dólares cuando llegó el día de hacer el trato cuando llegó el día de hacer el trato el abogado que era rapidísimo pero aparte lo vio medio atontado al mosca le dijo bueno don Castillo entonces son 100 mil pesos le tiró así medio bajito y el mosca que siempre quería despachar a todos rápido y a la seña medio con la vista perdida por la emoción de que estaba vendiendo su quinta dorada le hizo con la cabeza que eran pesos ahí nomás le enchufaron una lapicera que valía más que la quinta misma le hicieron firmar al otro día el mosca se paseaba como un millonario por el pueblo pero cuando fue al banco a América para retirar el depósito prácticamente le dijeron que tenía que poner plata a él porque efectivamente le habían pagado en pesos y en esos días de disparada de dólar hiperinflación de la época de Alfonsín cien mil pesos se te convertía en chaucha y palito compraba ni un caramelo compraba ahí nomás se le terminó la costumbre de no hablar empezó a los gritos insultó a todos los del banco salió a la calle medio quiso saltar también la caja gritaba que los iba a matar a todos a los que lo habían transfugiado toda la mudez que tenía se le fue se quedó en definitiva aunque gritara por primera vez en su vida se quedó sin la quinta sin un peso y afónico como no podía ser de otra manera para un hombre que nunca hablaba y ahora andaba a los gritos pero aunque a vos te parezca mentira algo todo eso que le pasó no fue lo peor lo peor fue que ya no le dijeron más ni mosca ni canaleta ¿y cómo le dijeron? de té dormido ¿por qué? que lo primerearon con el cambio pobre pobre terminó siendo un de té dormido qué mal que le fue tristísimo el cambio lo mataron vos imagínate que en esa época se te diluía si no eran dólares los pesos lo engañaron lo engañaron pero también dejó una mala pasada su forma de ser de no hablar las cosas claras bueno bueno charly nos hace siempre terminar el programa con una sonrisa así que queremos agradecerte por supuesto y ya que hablamos de agradecimiento vamos a despedir a todo nuestro equipo en la producción general dato a la producciones le agradecemos al equipo de producción Rodrigo Porto Janina Salvador en la producción ejecutiva Rodrigo Catáneo en la operación técnica Gerardo Subirana mi nombre es Alejandra Dirázar y quien conduce nos hace reír sobre el final como cada domingo el señor Carlos Manzoni muchas gracias Ale querida y no nos queda más que despedirnos ahora entre risas si les parece los convocamos para el domingo que viene aquí estaremos con una emisión más de Somos Pymes Radio que terminen muy bien el domingo y tengan un excelente comienzo de semana